Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 soy Francisco Ruiz una vez más y en este nuevo vídeo les voy a presentar una aplicación que nos va a dar una solución para todas aquellas aplicaciones en las que no podemos rotar la pantalla de nuestro Android que por defecto están predeterminadas para rodar en modo portrait, o sea en el modo que tengo yo ahora el teléfono un buen ejemplo de ello es este Google Now Launcher que como veis lo tengo instalado en la última versión la que os presenté hace bien poco tiempo la cual es la versión de Android M que viene por categorías de manera alfabética y el cajón de aplicaciones es vertical en vez de horizontal pues bien, este launcher como todos sabéis no tiene posibilidad de rotación de pantalla por lo menos en dispositivos como smartphone los estáis viendo que por mucho que lo mené el teléfono, o sea el launcher no se va a rotar este launcher si que tiene la oportunidad de rotarse en tablets, ya que lo he probado en alguna tablet y si cuenta con el modo landscape ¿Cómo vamos a conseguir que este launcher lo podamos utilizar en modo landscape en un terminal Android, un smartphone o phablet que no sea compatible en principio con esta modalidad? pues muy fácil, nos vamos al Play Store de Google y nos descargamos la aplicación gratuita Rotation Locker una aplicación que es tan simple como abrirla y seleccionar el modo entre portrait, landscape o auto yo ahora mismo voy a seleccionar landscape y se me va a bloquear la rotación en modo landscape y como veis se ha hecho de manera automática si ahora le doy al Home y me voy al Google Now Launcher podéis ver como perfectamente se nos ve ladeado como veis la aplicación se va a quedar aquí el cajón de aplicaciones no va a salir en modo landscape y va a ser mucho más atractivo a la hora de por ejemplo leer artículos y depende que circunstancia vayamos a hacer con el teléfono como veis la aplicación se va a quedar aquí y no se va a ir en ningún momento del modo landscape desde aquí tenemos un widget, este de aquí que tengo del candado para bloquearlo, para que ya se quede en este modo o he puesto un acceso directo a la aplicación para que simplemente con clicar en la aplicación volver a seleccionar el modo por ejemplo yo ahora lo desbloqueo y ya el terminal se me vuelve a poner en modo por defecto que sería en modo portrait si entro aquí puedo volver a elegir el modo landscape que sería el que me vale para el Google Now Launcher que me haga la rotación, ya que si elijo modo automático no me va a rotar la aplicación de Google Now Launcher solo las aplicaciones que estén optimizadas para ello vuelvo a darle al modo landscape y si quiero desde el widget ya que me lo he puesto en la pantalla de inicio pues le doy al bloqueo para que yo pueda perfectamente mirar mis tarjetitas de Google Now buscar información, etcétera, etcétera vamos a entrar por ejemplo a la web de Android 6 y veis como el teléfono por ejemplo sigue manteniendo el aspecto de modo landscape ya os digo, rotación locker o rotación locker es una aplicación gratuita y que nos va a permitir por ejemplo usar Google Now Launcher en modo landscape desde un smartphone Android que en principio los smartphones no es compatible con el modo landscape de Google Now Launcher así que ya sabéis si os gusta el vídeo y os he ayudado a encontrar lo que necesitabais por favor dar un buen like para que la comunidad Android siga creciendo día a día ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.